Si te pudiera transmitir lo que siento junto a ti, no tendría que morir un mes de abril, no me atrevo a ser feliz por no saberte decir, yo, delante de un micrófono. Un 20 de octubre llegaste hasta mi instituto, nadie te conocía, eras la nueva del curso rutinario, hasta que te acercaste y pude escucharte los labios, preguntaste mi nombre y yo miré para otro lado. Fijolean, dijo mi boca temblando, se me acelera el pulso mientras que me estás hablando, no tardo en marcharse quizás porque llegaba tarde a su clase o porque no pude decir seguidas más de dos frases. Pero cuando vuelva a estar con ella le invito a salir, le contaba a mis colegas y eso que no sé mentir, el fin de semana se me hacía largo, inventando excusas para verte lunes y soltarte algo. Como tropezarme con tu taquilla y una hoja con mi número caiga en su rendija, no me llames que yo no tengo prisa, no sé que un mundo nadie como yo puede ser alguien para tu sonrisa. Los días pasaban, hiciste amigas que te dieron fama, con tu salud a mi ya me bastaba, verte rodeada de gente fue una costumbre mientras que tu nombre en mi pupitre yo lo remarcaba. Es levantar mi mirada si pasas por el pasillo pa' cruzarte con mi cara que apartas como a los libros. Se me para el corazón con tu pantalón de pitillo que acapara la atención del empollón que hay en la Biblia. Cuando me arme de valor pa' dar contigo no hablarás del amor, hablarás de ser amigos, conocidos no coincido en el dolor si me encierro bajo el pestillo de mi habitación la desilusión me hace agresivo. Pero todo vuelve por donde ha venido, las heridas me duelen pero más me duele no poder vivirlo aunque sé que me lo tengo merecido por callarme la boca cuando tú me tocas y yo no te digo. Si te pudiera transmitir lo que siento junto a ti, no tendría que morir un mes de abril, no me atrevo a ser feliz por no saberte decir, ya, 2017. Gracias por ver el video.